John Jairo Velázquez Vázquez, ese es su nombre de fila Alias Coméñez, su apodo, así era aquel delinquía Guerrero Leal a Pablo, quien vendía una artillería Orión no te llaman mal, su carrera empezaría En el ejército armada, también en la policía Luego el hombre de confianza, de Pablo Escobar Gaviria Un gran capó siempre tiene, un asesino a su lado Popeye se ganó el puesto, como el jefe de sicarios De unos doscientos cincuenta, homicidios fue el culpado Nadie matarme ya puede, porque yo ya muerto estoy Esas fueron sus palabras, algún día ya en su prisión Sigue siendo un gran misterio, la vida de este señor Amigos Popeye, nos vemos en mi de aquí, papá Los Carlos Julios Implicado hasta en secuestros, muchos años condenado Nunca viojante la muerte, sigue viviendo y culiando Sobrevivió a muchas cosas, así él lo ha demostrado Año del 91, él se entregó a la justicia Veintitres años, tres meses, el tiempo que pagaría Salió en el 2014, a empezar su nueva vida Hasta diciembre Pompeye, en Copacabana estaría Aunque le siguen de cerca, también protegen su vida Temen que vuelva a caer, en sus andanzas antiguas Se le ha visto en Medellín, con compañías a su lado De lo que hace no se sabe, pero le siguen los pasos Para saber si delinque, o ya se ha regenerado Nadie matarme ya puede, porque yo ya muerto estoy Estas fueron sus palabras, algún día ya en su prisión Sigue siendo un gran misterio, la vida de este señor